Vamos a comenzar primero con ejercicio de pierna. Son 45 segundos de actividad por 15 segundos de descanso. Vamos a comenzar squat con gomitas. Recuerden que pueden pedir las gomitas a iFit y nosotros se las vamos a enviar a cualquier parte. 39 dólares más en envío. Los primeros 45 segundos que va a ser squat. Vamos a darle mucha resistencia a estas banditas y vamos a ir squat ahí sostenido. 45 segundos sin parar. Termino esos 45 segundos y vamos a hacer una combinación de boxeo. Recuerden que yo les enseñé cuáles son las combinaciones, pero en este caso vamos a estar jab, jab, derecha, jab, jab, derecha, jab, jab, derecha, siempre pivoteando, jab, jab, derecha y siempre que voy a tirar el puño, regreso al lugar para cubrirme, ¿sí? La fuerza de gravedad, vamos a ponerla bien abajo, bajando un poquito, jab, jab, derecha. 45 segundos sin parar. Vamos al número 3, que es el sostenido, es hollow rock. Vamos a hacer un ejercicio de abdomen. Ahí, sostengo. 45 segundos sin parar. Y nos vamos al próximo ejercicio, que es de shoulders, hombros. Hoy los hombros nos van a quedar en llamas. Va a ser shoulder press, pero lo vamos a hacer un brazo, el otro y los dos. Es ahí. Es uno, uno, los dos, los dos. Dos, uno, uno, ambos, ambos, ¿sí? Luego vamos a comenzar otra vez con piernas, también. Vamos a hacer piernas con resistencia, longies a un solo lado, una pierna adelante, la otra atrás. Después, recuerda que la punta, que la rodilla no debe pasar la punta del pie, sino ahí, hacia abajo. Los 45 segundos completos. Terminamos los 45 segundos y vamos a otra combinación. En este caso, yo puse open rapides, porque yo les voy a cambiar las combinaciones. Open rapides es abajo, de abajo hacia arriba, ¿sí? Ahí, ahí, recuerda que si tú vas de abajo hacia arriba, también estás trabajando todo el cuerpo. Boom, boom, boom. Y si quieres rapidez, ahí, rapidez, ¿sí? Ahí. Luego vamos al segundo, al hold, al minuto de hold, que va a ser plank regular, ¿sí? Voy a estar ahí, sosteniendo el plank regular o abajo. Luego, en el minuto 4, vamos a hacer hombros buenos laterales. Es decir, recuerden que las múnicas tienen diferentes resistencias, así que, si está muy fuerte, voy a ir ahí. Pero lo importante es que siempre esté resistente, no que yo pase cuando voy abajo. Es, esto no lo quiero. Lo que queremos es que todo el tiempo estés contrayendo esos hombros, ¿sí? Ahí. Luego, vamos otra vez al otro lado. La otra pierna, la pierna contraria, los longues también. Ahí le vamos a poner mucha resistencia. Luego de hacer resistencia, vamos a plank hold, ah no, vamos a los esquivando seis golpes, ¿sí? Estoy ahí, esquivo, esquivo, esquivo un ancho, esquivo un ancho, esquivo atrás y esquivo abajo, ¿sí? Vamos a ir el minuto completo. Bueno, 45 segundos porque 15, pues estoy haciendo como descanso pasivo para que puedan recuperarse y cambiar de ejercicio. Luego de eso vamos a ir al plank lateral, ahí, o ahí, como ustedes le decían. Luego, de plank lateral, vamos a hacer back shoulders. Es decir, el hombro tiene tres porciones, anterior, media y posterior. Nosotros ahora tenemos que trabajar la de las tres porciones. En este caso, ahora, recién le hicimos medio y ahora vamos a hacer posterior. Para hacer la posterior, yo voy a inclinar un poquito el tronco hacia adelante y solamente voy a hacer esto, ¿sí? Con el tronco un poquito inclinado hacia adelante y no voy a ir ni para extender ni bajar. Que la línea de la espalda y de la columna vertebral siga en línea con mi cabeza. A ver, ¿sí? A ver. Ahí, shoulders otra vez. Back shoulders. Entonces, vamos otra vez a las piernas. Vamos a hacer, de ahí, back cross lunges. A un lado. Y al otro. La importancia de esto es que las crestas ciliacas, que son estos huesitos que nosotros tenemos acá, apunten al frente y entonces lo que nosotros llevamos atrás es la pierna bien cruzada. Ahí. Y la cruzo bien, ¿sí? Luego, de hacer back cross lunges, vamos a hacer plank hacia el otro lugar. Hacia el otro lado. Ahí. Luego, del plank hacia el otro lado, vamos a hacer elevación frontal con góminas. En este caso, vamos a tener que presionarlas más porque es ahí. Estoy ahí y voy a hacer hombros ahí. ¿Sí? Estoy ahí, arriba, y abajo. Arriba, y abajo. Ahí. Si puedo mantener los codos juntos, mejor, ¿sí? Va a ser chiquito el movimiento, no va a ser muy amplio, pero sí voy a estar trabajando los hombros. Es mucho hombro hoy porque los golpes son hombros y estamos trabajando también con resistencia. Luego, entonces, vamos a pasar al próximo que es sumo squat. Sumo squat, recuerden que las piernas son bien, bien abiertas. La punta de los dedos hacia afuera. Las rodillas hacia afuera. Y lo que yo voy a hacer simplemente es, ahí, chiquito, lo más, lo más tiso que yo pueda, las rodillas, ¿sí? Chiquito bajo, sin subir, sin trabar y sin descansar. Voy a ir ahí todo el tiempo, chiquito, chiquito, chiquito. Luego de esto, vamos a hacer otra combinación. En este caso, le puse una que ya hemos practicado varias veces, que es jab, jab, derecha, esquivo, esquivo, derecha, gancho, derecha. Jab, jab, derecha, esquivo, esquivo, derecha, gancho, derecha. Les estoy cuento combinaciones que ya hemos trabajado para que le podamos dar más intensidad y entonces trabajamos más el sistema cardiovascula, que es que estamos pensando los golpes que vamos a dar y cómo coordinar los movimientos. Entonces, luego, vamos a hacer reverse plank, ahí, ¿sí? Al que le duele mucho los hombros, hace planks regulares. Luego, reverse plank, elevación anterior de brazos con manos en supinación. Esto es pronación y esto es supinación. Vamos a trabajarla en supinación. Estoy ahí y voy a hacer esto. Y eso es todo. Es bien, bien fuerte. Es bien largo. Son 20 minutos. Si lo puedes hacer una sola vez, hazlo una sola vez. Si no, descansamos 4 minutos y lo repetimos. Son 40 minutos en total, más el warm-up. Es un trabajo bastante largo, bastante intenso, para quemar muchas calorías. Espero que les guste. Gracias.